Oye, 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 oye Antes de que empiece el vídeo One moment Sé que no soy partidario de subir muchísimo GTA Pero a partir de ahora deciros que voy a traeros más contenido de GTA Más minijuegos como el que vais a ver a continuación Y que os va a encantar Y que simplemente os va a encantar porque son minijuegos que realmente molan O sea, no, no Vosotros me entendéis Y quiero que lo paséis genial con mis vídeos Así que voy a intentar traer más GTA como muchos me pedís Eso sí, sin dejar de lado como siempre mi contenido Mis reflexiones, mi Call of Duty, etc. El top y sobre todo la serie de cuarentena Así que nada, chicos Esta es la primera parte de un minijuego Se llama El Laberinto Que os recomiendo que daros hasta el final Porque es muy cómico, muy divertido Y también he grabado la segunda parte Otro laberinto que seguramente os guste Así que si llegamos a 180 likes Os lo traeré Nada, chicos De hecho esto Que disfrutéis del vídeo como siempre Os digo un saludo Y hasta la próxima Adiós ¿Pero qué quedas? ¿De cuchillazos o qué? No, a escopetas Tenemos que ir contra ellos dos, eh O sea, nosotros no sabemos dónde están ellos Y es un laberinto No podemos... Eh, eh, eh Hay un extintor aquí detrás ¿Y esto para qué vale? ¿A mí para dar? Sí, lo tengo Sí, aquí también está Eh, es en primera persona Tener a un dado en el equipo Es como si tienes 20 enemigos más en el otro, ¿sabes? Eh, qué guapo, tío Qué guapo Aquí yo me pierdo, eh No soy igual El laberinto en primera persona, tío Vamos, vamos, vamos Pero no lo fumamos, niño Sí, sí, sí Pero a ver dónde están, tío Que yo estoy perdido No, sí, mi cabrón Eh, extintor ¿Para qué vale? ¿Para reventarle? No, no vale ¿Para qué vale, tío? Sí, vale Sí, sí Que le puedes reventar Ah, ya sé para qué es Para ver por dónde pasan Los jugadores Porque van cayéndose Jeje Eh, pingo Hostia GG Destapa Newman GG ¡Tabo! ¿Eh? Tomado el cabrón ¿Te has retrasado? Por la espalda La parda Joder 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 El puto laberinto De los cojones Sí, sí Pero vemos Pero vemos el mapa Sí, pero el mapa lo vemos Pero no los jugadores Joder, tonto Joder, tonto Joder, párquela Joder, párquela No, tío Que he fallado, tío Qué bueno, tío Es que yo estoy perdido, eh Así que a ver si llego Mañana Tengo una capucha puesta, tío Y parece que... Ah, toma por culo Joder, yo estoy muy perdido Ya verás El labo, tío Seguro que le vemos Está en bucle Chocándose con una pared de cabrón O sea, en plan Madre mía Película de los Simpsons ¿Sabes? Hola, Frazier Tío, ¿por qué se me mueve la pantalla, tío? ¿Quién es? Espérate Ay, mam, mam, mam Esto es un amor Tío, está guapísimo En primera persona, el laberinto, tío Esto es un poco... Me cago en su puta madre Que estaban matados juntos Putos camperos Yo lo he rematado cuando estaba muerto ya En plan con desprecio Estoy sin vida, tío Necesito... Vamos, vamos Que ya me he aprendido el laberinto Ya he dejado unas miguitas de pan Sí, sí Cierra Me acabo de perder Miguitas de mierda Ay, yey Ese viejo Madre mía, no se morirá ya, tío Ojalá haber sufrido el chaval Vale, vale He visto unos pies He visto unos pinrele He visto unos pinrele Se lo puede ver He visto unos pinrele Ah, y había visto unos pinrele Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Este está aquí Este está aquí Este está aquí A ver Cabo, ayúdame, cabrón Que estoy suelo Joder, ¿y yo qué sé? ¿Dónde está el tío? Que estoy perdido Tengo detrás, lo tengo detrás Tengo detrás ¿Dónde voy a ver aquí? No Vamos No, me lo he tomado Pero tú lo has visto Pero tú, Dani Venga, que bracer Es un mentiro Vuela Davor Vuela Davor Vuela Davor cerca Vuela un Davor cerca, tío Efectivamente No Ni tan cerca, a mí que hago un día Joder, cabrón ¿Eh? ¿Qué de qué? Arregla ¿Qué de qué? No, tío ¿Te he matado? Pero, pero, tío O sea, yo con el tope de vida No me puedo matar Vale, vamos con... Yo soy buena calabutti, cabrón Y dejarme Quiero ser un Davor Síbese a cagar si tengo la espiquisi Toma, la espiquisi aquí, ¿no? No sé si es la espiquisi, pero me la sudo A ver, ¿dónde está el exoesqueleto? Madre mía, Davor Eres muy tonto A ver El fato Espera, espera Calla, calla Vuela Davor Vuela Davor Vuela Davor, tío Estoy traseado Sí, sí, sí Vuela perro sucio por aquí Sí, sí, sí Vuela en poca mierda, por ahí Vuela, vuela truño Está Davor por aquí cerca A ver, ¿dónde estás? Vuela, vuela pañal de viejo Esta vez sí que no me vas a pillar, vamos Te vas a cagar como osomes Sí, sí, sí ¿Por aquí, no? Por aquí He hecho la del bar gay Pegarme el culo contra una pared A mí no me pillas por detrás ya Pero por delante, sí Pero, móvete, cabrón Claro, tío, haz algo por el equipo Lo que no haces en Call of Duty Intenta hacerlo aquí Es que hay menos chistero de contar Golpe bajo, golpe bajo Tío, no los veo ¿Dónde estáis? Disparad al aire Creo que ellos están para el otro lado Vale, tú no te jodas Vale, ves tú, para el otro lado Vale, me encajo Por aquí no hay dios, tío ¿Quién me ha dado? Vuelo ¡Muele! Pero, ¿dónde me has matado? Te voy a subir un poco el... ¡No! Estaba Cristian detrás, tío ¿Qué te he visto, tío? ¿Qué te he dicho? ¿Qué? Olía de árbol fresco Es aprovechado Es mi madre Vale, aquí está el árbol muerto No está la sensibilidad Aquí en este puto juego, joder Yo no puedo poner más sensibilidad ¿Pero qué vas? Puedes sensibilidad 4 ¿Sabes por qué no se le vaya el arma? Y con puntería automática ¡Vamos, la puta! ¡No, tío, joder! Vale, tengo una aquí, tengo una aquí, tengo una aquí Vale, Frazer, te cubro, ¿eh? Ten cuidado ¿Quién tienes? ¿Quién tienes? Pringado, ¿quién tienes? Venga, venga Sal, si te descojones Sal ¡Hostia! Si yo es un normal ¡No, te tengo al lado de la pared, tío! ¡Esto! ¡No! ¡Esto es la escopeta! ¡No! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Le queda un tiro, tío! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Trabajo, trabajo en equipo ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Lo que no hacen estos dos melones Trabajo en equipo ¡Es que, tío! Con el lado es como si... Pero si no nos hemos encontrado en una sola vez ¡Hostia, que no! ¿No? ¡Mira, mira! Ya he visto los pies de esta paz ¡Uy! ¡No, no! ¡Pero ven conmigo! ¡No te quedes ahí, ven de conmigo! ¡No te jode, no! ¡Para que me pillen por la espalda los dos! Yo cubro por detrás Yo cubro por delante, venga ¡Eh, eh! ¿Los tenemos aquí detrás, detrás, detrás? ¡Tú! ¡Mira, mapa, cabrón! ¡Tú! 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 ¡Mátalo, tío! ¡Qué bala, tú! ¡Estoy recargando, tío! ¡Mátalo! 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 ¡Qué suerte, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Les hemos pillado! ¡Eh, eh! ¡Tío, al fraser, tío! ¡Le he disparado cuatro balazos! ¡Callar, callar! ¡Fraser, fraser! ¡Huelo, huelo, 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 huelo otra vez! ¡Rastro, huelo, huelo! ¡Rastro, rastro, rastro! ¡Eh, eh! ¿Qué haces hoy, qué haces hoy? ¡Huelo, rastro, huelo, rastro, perro! No, por aquí, no, por aquí, no, por aquí ¡Sí, sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Huelo, huelo, huelo! ¡Huelo, huelo! ¡Huelo, huelo, por aquí! ¡Huelo, huelo, 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 huelo! ¡Vente, vente, vente! ¿Dónde quieres atrás, vente? Voy por atrás, yo cubro por delante ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? ¡Puta barro! Sí, pero me están poniendo nervioso ya Va, quedan tres minutos, eh, tenemos que ganar Estoy cruzando por el medio del laberinto Como Pedro, por su puta casa Dao, cubre por delante también Porque si, como nos lo pillamos delante Nos hará falta disparar todos ¡Huelo, huelo, huelo! ¡He olido a Dao! ¡He olido a Dao! ¡Huelo, llego a los dos! ¡No, Dios! ¡No, me lo pillo! ¡Somos la clave! ¡Me ha matado! ¡Pero espérate, ¿cómo me ha matado? ¡Estapa! ¡Te dao una hostia, pa' ¡Hazgopita! Somos el puto mejor equipo de... Pero así, ¿cómo les hemos cazado, eh? Digo, estoy oliendo a Dao, tío Fíjate Si son unos camperos, tío, no os movéis ¿Pero será? ¡Es que de verdad, tío! El campero que te hace algo, tío Vale, calla Pracer Ha vuelto, ha vuelto a la Roma Joder, que sí Como que he estado por aquí, ya ¡Ya, ya, me acabo de dar cuenta! ¡Hijo! ¡Corre, cabrón! ¡Vamo, vamo, 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 vamo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Toma, pleno! ¡¿Qué?! ¡Venga, en todo el pecho que le había dado a Cristo! A mí no me ha dado, yo estoy con la vida a tope ¡Mis cojones que no tengo! ¡Pero dejar de ir juntos! Yo con la... ¡Me he estado a mí! ¡Han estado juntos las perras! Pues hombre, es un equipo ¡Toma! ¡Hustia! ¡Hustia! ¡JuJu! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡JuJu! ¡Vamos ahí, a topar! ¡A topar! ¡A topar! Vale, desafío superado ¡Superado! Avé, 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 avé ¡Superame esta! ¡Hostia, pensé que hay uno! Es que me apetece disparar a un extintor Pero voy a salir en el minimap Vale, en el minimap ¡Vale! ¿Qué dices, tío? ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Dispara a una puta bala a ti y te mata Y yo le disparo dos si le da igual! Esto está de opa Esta mierda esponja Te he quedado dos Yo te he quedado dos Yo te he quedado dos también Me ha venido un pedo con olora Está aquí cerca Cuidado, cubre por ahí ¿Dónde estás, tío? No, mierda, me encasillao Vente, vente, vente por aquí Por aquí Estos están aquí Vale, Frazer, vete a tu izquierda Vídeo derecha Seguramente como son Personas, son youtubers Pues irán por el mismo sitio, porque los youtubers no pensan Bueno, pues Un claro ejemplo Eh, eh, les digo, les digo Pírale, eh, que campero, tío El cara, el McDonald, tío Ahí, 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 campea, campea Como somos youtubers, hay que hacer la de Willy Juego táctico se le llama Juego táctico Me estoy aprendiendo el maldito la vez No campeo, juego táctico Frazer, se ha ido por abajo, se ha ido... No, tío, otra vez me encasillao, tío Odio encasillarme Eh, pringao Pringao Tío, que asco de pavo Tío, hasta pensé que le habías matado No deja de llamarle pringas, dile, le he matado Es que me ha matado a mí Bien, bien, Frazer, bien, joder, bien Venga, el guapo, el guapo El día que mates algo, tío, te darán una chapita, tío Pero, pero si creo que he matado más que tú ¿Qué has hecho cabrón? ¿Pero qué dices, tonto? Mira, mira Espera Si es que estoy chumpera, tío ¿Lo veis? ¿Lo veis como le he disparado? Espera, 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 no puede ser ¿No puede ser? ¿Hueles ese, Frazer? Es que hemos ganado ya Con la estapa cerca Con la estapa cerca En el pongeo huelo yo Estapa 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 Estapa, están aquí, están aquí, están aquí Ya sé dónde estás Otra vez me he matado, tío Venga, tío Vaya pringa Bueno, ganamos, ganamos Veinte segundos y tenéis que hacer trabajar Me voy a poner a campear para que no... Pilla, pilla la vida, Davos, pilla la vida Sí Davos más de pillar Yo más de dentro no se encuentra donde está No le llevo ganando, dale Más de pillar Vamos a por ellos, eh, Davos Toma Toma Pero que no puede ser ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Abajo a la izquierda Por favor, no lo pienso Una puta esponja ¡Gabor! ¡Gabor! Esa es lo que se merece esto En la chuta Un like a tu favor Venga, esponja Mira, mira Es como Cristiano, eh Cristiano está aquí O sea, tú calles